El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento Fue un breve lapso del tiempo, del universo un segundo Sin embargo parecía que todo se iba a acabar Con la distancia mortal que separó nuestras vidas Realizamos la labor de desunir nuestras manos Y hacer con que los hermanos se mirasen con temor Cuando pasaron los años, se acumularon recores Se olvidaron los amores, parecíamos extraños Que distancia tan sofrida, que mundo tan separado Amar sobre el encontrado, sin abordar nuevas vidas Y quien garante que la historia es carroza abandonada En una beira de estrada o en una estación en gloria A historia es un carro alegre, cheia de un pueblo contente Que es tu pelo indiferente, todo aquel que alegre Es un tren riscando trilhos, abrindo nuevos espaços Atenando muchos brazos, alanzando nuestros filhos Lo que brilla con luz propia, nadie lo puede pagar Su brillo puede alcanzar, la oscuridad y otras costas Y va a impedir que las llamas, se iluminando el escenario Se incendiando el plenario, se inventando otra trama ¿Quién va a evitar que los ventos maten cosas mal fechadas Y virem terras mal cercadas, y espalda en nuestros lamentos? Pinta y paga un pesar, el tiempo que se gastó De las vidas que costó, de las que puede costar Ya fue lanzado una estrela, para quien souber enxergar Para quien quise alcanzar, y andar abrazado nela Ya fue lanzado una estrela, para quien souber enxergar Para quien quise alcanzar, y andar abrazado nela O sea un muro O into de esta princesa por boa Fue por causa da elite, de mucha gente del agro Oh Sergio Moro, oh tu deu a sentencia por Lula Foi por causa da elite de muita renta e da Globo Ele foi o presidente que olhou pro nosso povo Prendendo ele vira herói, se matar vira mártir Mas se deixa ele solto, é presidente de novo Lula livre! Lula livre!